Hola, ahora vamos a crear un foro dentro de nuestro módulo. Los foros sirven para que los estudiantes intercambien ideas y resuelvan problemas. Vamos a crear uno en el símbolo de más junto al título del módulo. En donde dice agregar, vamos a buscar foro. Vamos a dar clic en nuevo tema y vamos a agregar el nombre del tema de nuestro foro. En esta ocasión le voy a poner foro 1, agregar ítem. Voy a dar clic en el título y me voy a ir al botón de editar para ver las opciones que nos muestra. Aquí voy a poder editar el nombre, nos muestra el cuadro de texto donde podemos poner el tema o algunas preguntas para que los alumnos vayan respondiendo y vamos a conocer las opciones. En esta parte vamos a poder adjuntar algún archivo. Puede ser para que ellos lean y después discutan sobre el tema. Aunque también esto lo podemos hacer desde acá. Podemos enlazar alguno de los archivos. Vamos a cargar un archivo nuevo, seleccionar y dar clic. Vamos a dar cargar y esperar a que el documento se cargue de esta manera. Estas son las dos opciones que tenemos para adjuntar algún archivo. Las otras opciones pueden ser permitir respuestas agrupadas, es decir, de manera predeterminada, los foros presentan la opción de foro enfocado, es decir, uno pone una pregunta y los alumnos van respondiendo de manera individual. Si yo doy clic aquí, esto quiere decir que el alumno X da una respuesta y los demás alumnos pueden responderle a este mismo alumno. Aquí podemos marcar la opción de los usuarios deben publicar antes de ver las respuestas. Esta es la parte de activar el feed de podcast. Si queremos que nuestro foro sea calificado, entonces nos mostrará otras opciones o puede ser solo por comentar algún tema. Y podemos permitir que el alumno dé clic a me gusta en los comentarios de sus compañeros. Si queremos que este foro sea en equipo, nos presenta también las opciones. Aquí puedo seleccionar si yo ya tengo previamente mis grupos o puedo armar un nuevo conjunto de grupos. Los puntos pueden ser 10, y quiero que me lo muestre como porcentaje, completo e incompleto, puntos, calificación por letra o escala del GPA. Se va al grupo de tareas. Puedo elegir que hagan revisiones entre pares y que sean obligatorias para ellos, que sean manual o que sean automática. Por último, voy a asignar a todos mis alumnos, a menos que quiera asignar solo a alguno de ellos. Y voy a decir las fechas en las que quiero que lo vean. Quiero que esté disponible desde el miércoles 29 de julio a las 22 horas. Que esté disponible hasta, en este caso voy a poner septiembre 11. Y mostraré que la fecha de entrega coincida con el hasta. Y voy a poner septiembre 11 a las 22 horas. Y queda listo. Voy a dar clic en guardar. Y así es como me van a aparecer los datos. Este es un foro de discusión con calificación, con 10 puntos posibles. Vence el 11 de septiembre a las 10 horas. Y aquí me va a mostrar el tema, las preguntas y los archivos adjuntos. Y aquí debajo, cada alumno podrá ir agregando su respuesta. Gracias.